hola que tal amigos de animalitos muchas muchas gracias a todos esos suscriptores por todos aquellos que le ponen like y todos aquellos que comentan muchas muchas gracias también aquellos que comparten mis vídeos muchas muchas gracias realmente este día veterinaria y animalitos estoy y estamos muy pero muy muy pero súper indignados pues por la muerte de un animalito un gorila súper fuerte un ejemplar impresionante que tenía mucho que dejarnos tenía que dejarnos muchas crías tenía que dejar su genética pero que desafortunadamente fallece les digo estoy totalmente indignado porque porque vamos a comenzar este vídeo definitivamente vamos a comentar un poquito sobre bantu bantu es este gorila supuestamente dicen que ya era un gorila viejo pero yo como médico veterinario pienso que era un gorila de mediana edad tenía muchas crías que dejarnos tenía mucho que hacer en esta vida pero desafortunadamente por alguna negligencia y por algún fallo humano que estoy seguro que fue un fallo humano porque es por eso que quiero este día amigos de animalitos comentar un poquito sobre bantu muchas veces muchas cosas se han especulado muchas cosas se están diciendo yo no quiero realmente criticar a alguien alguna persona sino que realmente quiero dar mi opinión como médico veterinario como persona que estoy de este lado y estoy viendo los hechos definitivamente la muerte de este gorila me indigna pero realmente muy fuerte y les voy a decir por qué amigos de animalitos y pienso que todas aquellas personas que se dedican al ámbito de animales aquellas personas que son directivos que pues están ocupando un puesto muy importante y que están dirigiendo a los zoológicos ranchos pues pienso yo en mi humilde opinión que definitivamente pues tiene que ser una persona que tenga que un letrero de honestidad que tenga que diga amor por los animales que diga que tenga vocación por los animales que esté con los animales que tenga experiencia con los animales porque pues cómo vamos a dirigir zoológicos y ni siquiera tenemos la más mínima preparación en animales verdad eso es lo que yo siempre desde estudiante que fui al zoológico de chapultepec que fui a varios zoológicos y pues todos los directores eran como que amigos del compadre del secretario de algún político ven para acá pues ponte ahora acá porque ya perdiste ya pasaron los 3 4 años que estuviste allá y ahora pues ya pásate para acá te tengo esta chamba de director del zoológico y pues qué van a saber ellos de transporte de animales de qué van a saber ellos pues esa es una amigos de animalitos la otra que les quiero comentar es que bueno las personas que estén al frente de estos zoológicos definitivamente pues tiene que tener alguna especialidad tiene que saber sobre animales y más que nada tienen que saber sobre la honestidad no que tengan aquí no me interesa nada más me interesa el dinero y no me importa el animal no pues llévense lo transporte como ustedes puedan y ya así se pasa lo que pasa definitivamente no 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 así 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 no pueden ser las cosas espero que esto pues sirva de experiencia y el próximo director o directora que tengamos definitivamente si una una persona que tenga amor amor aquí en la camiseta amor por los animales la segunda cuestión que quiero yo comentar definitivamente quiero decirles amigos de amigos que si a mí me hubieran puesto para transportar a bantú bantú por favor si a mí me hubieran puesto para transportar ese animalito definitivamente yo lo que les hubiera dicho bueno está bien vamos a transportar este animal yo me siento con la capacidad soy médico veterinario de lunar soy especialista y vamos a transportar ese animal a bantú ok me parece muy bien te voy a decir una cosa si fuera yo directivo si fuera yo trabajador si fuera lo que fuera me iba yo a quitar la camisa definitivamente iba yo a decir ok bueno pues lo vamos a transportar vamos a tranquilizarlo vamos a necesiarlo pero les quiero enseñar algo les quiero enseñar algo rápidamente quiero enseñarles que yo les diría yo les diría saben que ven este banquito ven este banquito miren chiquito pues pequeño definitivamente al lado en donde si ustedes lo van a transportar por uno lo van a transportar en camioneta en camión lo que sea en una jaula apropiada pues con este banquito me lo amarran ahí a la jaula de bantú y saben que ahí ahí yo voy a estar porque soy el responsable ahí yo voy a estar sentadito ahí de la jaula de balú para ver lo que está respirando para ver que ahí voy a estar todo el trayecto todo el viaje sea de día de noches haya lluvia no me importa caiga un terremoto no importaría estaría ahí al lado de bantú ahí viéndolo respirar así en las 24 horas así no me importaría nada si fuera yo el director si fuera yo el trabajador si fuera yo el médico veterinario realmente porque tengo aquí una bandera que dice amor por los animales dignidad por los animales soy animalista ahí estaría yo como médico veterinario bueno yo como médico veterinario estaría yo viéndolo a bantú así así nomás viéndolo así cada respirar que estuviera respirando me bajarían de ahí seguiría yo con mi banquito con mi banquito ahí al lado de bantú oigan van a decir oye pero pues es un animal es un animal ya supérenlo bien varios comentarios en algunos hashtag que vi supérenlo pues es un simple animal pero recuerden amigos de animalitos lo que a mí me indigna es definitivamente que con nuestros impuestos pues estamos manteniendo a una serie de personas que no sienten amor por los animales no sienten amor por los zoológicos por eso los zoológicos pues están como están de hecho bueno yo pienso que a lo mejor los zoológicos ya no ya no deberían de existir ya no tenemos espectáculos con animales ya los animalitos pues desafortunadamente estos animales que viven en los zoológicos pues son animalitos que nosotros les hemos quitado el hábitat la población está creciendo la población humana le estamos quitando el hábitat pero no me quiero salir del tema pues ese es desde veterinaria y animalitos sentimos verdaderamente en el alma y en el corazón de ese animalito y posteriormente que lo que lo destrozaran que le hicieran la necropsia y que quisieran que lo que quieren pues nada más con la necropsia decirles miren 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 se murió por esto porque por esto y por por esto realmente ya de qué nos sirve de que se murió el animal el animal pues yo pienso que se pudo haber asfixiado que se pasó la anestesia que hubo les digo desde un principio sería echarle la culpa a todo el mundo desde acá muy feliz yo desde mi rincón estar nada más criticando estar diciendo pero si les digo una cosa eso fue un error humano un error humano si yo hubiera estado ahí por qué porque tengo la capacidad de estar si yo hubiera estado ahí ese animal es que me era feliz yo me hubiera bajado de los que los que he estado teniendo todo el tiempo de personas porque tengo amor por los animales por favor este vídeo quiero que vaya para para allá para chapupepe que vaya para los zoológicos amigos de veterinaria normalitos para todos esos médicos veterinarios que tenemos amor por los animales tenemos que levantar la voz porque no es posible que personas que no tengan amor por los animales estén en esos puestos ya se sienten muy acá y con su corbatota su saco si yo hubiera agarrado el saco de la corbata me hubiera puesto mi título de médico veterinario como siempre ando con mis pantalones humildemente humilde se requiere humildad y aquí el letrero que diga amor amor por los animales y ese animal les juro que estuviera vivo feliz allá con sus con sus sedas reproductoras feliz 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 dando crías y pero no estoy totalmente indignado bueno ya para terminar amigos de animalitos quiero decirles que tengo mucho material ahí ya filmado tengo cuatro o cinco vídeos que definitivamente no he podido subir yo quería subir otro vídeo previamente a este a este vídeo de bantú pero realmente sí me sí me carcomí el alma este vídeo porque no es posible que méxico oficial saben hashtag méxico viva la vida y vive el amor y no pasa nada y los animales pueden morir podemos matar y no no pasa nada pero no es así no 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 es así como ellos lo están manejando como se están manejando bueno pues un humilde médico veterinario que si yo estuviera ahí no hubiera pasado eso y no pasaría muchas cosas pero pues espero que esto sirva de experiencia aprendan por favor a que la persona que esté ahí al frente es una persona que tenga que sea gran especialista que sea médico veterinario que sea lo que sea pero que tenga amor 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 por los animales no no más que diga quiero mi cheque lo más seguro que esta persona que estaba al mando en lugar de decir oye me voy con el animal no necesito saber necesito checar que esté bien en ese animalito que llegue a buen puerto no 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 ya me quito no 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 voy a ir a cobrar mi cheque hoy está vengo ahí ustedes transporte lo no me importa a mí me importa el dinero no 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 es así no es así estoy totalmente indignado tache totalmente tache 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 esas personas espero que me llamen para que el próximo animal que vayan ustedes a transportar esté yo ahí juntito con mi banquito ahí con cualquier animal que sea transportado ahí esté yo miren yo médico veterinario de estarle las ganas y y que salgan las cosas bien por dios necesitan especialistas dios vio miren 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 acá los tiene en méxico los tiene tiene personas muy preparadas tiene personas muy muy pero bastante inteligentes ay dios bueno amigos de animalitos una disculpa por todo este show realmente eliminado tienen este vídeo pues compártenlo por favor en sus redes sociales compártanlo porque pues es es realmente llamarles la atención porque no están haciendo las cosas mal tal es una buena cachetada Compártanlo, aunque ojalá que llegue allá A la Ciudad de México Por la indignación acá en Morelos Acá en Cuernavaca, lo que sentimos Y pues, este Nos vemos para la próxima Y les digo, estén pendientes, por favor Amigos de Animalitos, pónganle like al video Y compártanlo Y déjenle caer ahí todas las garras de bantú En el like, que más que nada quisiera Uy, no es posible No es posible, nos vemos, bye bye